Gerardo tiene intenciones de entrar al negocio de extorsionar dinero a comerciantes. E inclusive va dispuesto a matar al dueño del mismo si este no le entrega la cantidad de dinero completa. Desgraciadamente para él, nada de esto terminará bien. Oiga, ¿vengo a recoger el dinero de los mencionarios? ¿Los 7 mil dólares? Gerardo, no te vas a llevar ningún dinero de aquí. ¿Quién eres tú? Sabemos que trabajas para los mercenarios y que a punta de pistola obligan a comerciantes honestos como este agente a ver su porquería de droga. Ahí quédate. Dame el arma. No. Ahí quédate. Dame el arma. Voy a disparar. ¿Quién eres? Soy Ángel X. Deténganlo. Gerardo, ¿qué la has detenido por tráfico de drogas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi hija? Eduardo, aquí viene tu hija. ¿Qué es? ¿Cómo estás, hija? ¿Qué pasa aquí? Nada, hija, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estamos deteniendo a tu novio. No es cierto. ¿Qué es eso? La pandemia de amigos con la que él anda no son otra cosa, sino una bola de delincuentes que obligan a la gente honesta a vender drogas y que inclusive han cometido homicidios obligándolos. No niegues nada, Jerry, que sabemos todo y tenemos evidencias. Y lo peor de todo es que estabas involucrado a una niña honesta, a una muchacha que nada tenía que ver con toda esa basura con la que tú eres. ¿Por qué no me dijiste nada, Jerry? Soy tu novia. Ya ves, te dije que corrías peligro con esta niña, Mayra. Mayra, en verdad este hombre nunca sintió nada por ti, para nada. La amas, no la amas, la amo. Cállate. Si lo hubieras amado, nunca lo hubieras involucrado en toda esta porquería que hiciste. Eduardo, Mayra, la policía está a punto de llegar. Yo creo que sería conveniente que nos fuéramos de aquí. Por favor, manténlo detenido, Frank, que la policía ya está a punto de llegar. Está basura. Él es. Puede seguir haciendo daño a nadie. Sálvame, por favor. Y lo importante es que ya todo está bien y que están juntos y, por favor, trata de ser un poco más cuidadosos en el futuro. Eduardo y su hija decidieron cambiarse de ciudad para evitar represalias. Por su parte, Gerardo y su grupo de motociclistas se encuentran detenidos por diferentes cargos y cada vez se les encuentran más. Yo soy Ángel X y a su fe secretos estaré observando.